Los bomberos ayudan a proteger a la comunidad, asesorando y informando a los ciudadanos acerca de la seguridad y prevención de incendios. Ellos luchan contra el fuego, también frente a las emergencias, tales como accidentes de carretera y ferrocarril, y en inundaciones en otras zonas del país incluso son rescatistas en sismos. Y aunque el oficio implica el uso de una amplia gama de equipamiento, muchas de las veces estos trabajadores lo hacen en condiciones precarias. Sin embargo, a pesar de todo lo antes mencionado, la remuneración que reciben por desempeñar tan heroicas acciones los deja en desventaja económica frente a otros trabajadores del municipio. El tabulador del Ayuntamiento de Torreón señala como salario mínimo para estos trabajadores desde $1.632, con un tope máximo de $6.668 por quincena, es decir, con todo y prestaciones al mes no rebasan los $14.000 pesos. Mientras que un regidor gana al mes $60.000 pesos, un trabajo que no implica la misma responsabilidad o riesgos que un bombero, según la percepción de los ciudadanos. Quisimos conocer las condiciones laborales que vive el equipo de bomberos de Torreón. Desafortunadamente no tuvimos acceso a la dependencia que es comandada por el también titular de Protección Civil, Alfonso Mijares. Acudimos a Presidencia Municipal para cuestionar a los síndicos de vigilancia para conocer su opinión ante la desventaja y los aumentos salariales que se han otorgado a los regidores del Ayuntamiento en los últimos dos años. En 2017, los cediles del Ayuntamiento ganaban $38.000 pesos. Al inicio del 2018, se aumentaron a $42.000. Meses después, este sueldo quedó en $52.000 pesos y finalmente la última actualización de la remuneración mensual en la página del Ayuntamiento muestra que reciben $60.000 pesos de pago. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿cómo es posible que un bombero gane lo que gana y que el regidor todavía esté pidiendo que se le aumente el sueldo? La Edil justificó el aumento de los regidores por las gestiones de ayuda que hacen enfocadas a la ciudadanía. Sin embargo, estas no son vigiladas ni comprobadas ante el Ayuntamiento. En Meganoticias, Bernardo Miguel.